Tiro parabólico. El tiro parabólico es un concepto de la mecánica que describe el movimiento de un objeto lanzado en un ángulo respecto a la horizontal. El objeto sigue una trayectoria parabólica bajo la influencia de la gravedad, y este fenómeno se aplica en situaciones como el lanzamiento de proyectiles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.